algunos comentarios sobre el discurso del presidente por alejandro gaviria a través de su cuenta x arroba a gaviria u primero un mea culpa sobre la corrupción necesitaría un reclanteamiento de las relaciones con el congreso dejar atrás el clientelismo y las negociaciones uno a uno no parece existir una voluntad en ese sentido 2 si la paz es desarrollo local no negociación con organizaciones criminales qué sentido tienen entonces las conversaciones y negociaciones en curso con el nm y con el emc 3 la caída de la pobreza en 2023 fue inercial refuerza una tendencia que viene atrás refleja más una fortaleza estructural de la economía colombiana que unas medidas culturales de gobierno 4 no hay ninguna evidencia de que la recuperación de la economía esté asociada al giro directo a hospitales esta afirmación es especulativa en el mejor de los casos después de revisar las cifras estoy seguro de que es parte no tiene sustento efectivamente el mejor de los casos de la pobreza en la zona de la zona de la naturaleza se